presentaron el libro Curuzu en la Biblioteca Nacional el pasado 14 de diciembre. Tenemos también los artistas de artes plásticas, el director del Museo de Joaquín de Buenos Aires, la señora directora y, digamos, la persona que ha originado este movimiento cultural, que es Doña Gladys Mercedes Acevedo, con su Curuzu, y que ha nucleado a su vez a otra compatriota, a otra argentina, pero de otra provincia, que es la señora Marcelina Pérez de Haro. También hemos traído a la señora María de los Ángeles Espinoza, que es otra espectacular escritora, artista, y además con algo muy importante que a partir de hoy lo vamos a empezar a machacar a todo el mundo. El idioma guaraní tiene que volver a nuestro país, tiene que ser lengua de nuestro país, así como es de otros países. Así que, ¿vamos a luchar por eso, amigos? Sí, sí, sí. Y, bueno, y no por último al caballero, ¿verdad? Que es este don... Espera un poquito, que se me corre la neurona. Don Nicasio Díaz Llanos, que es un... No saben las acuarelas, las maravillas. Acá lo tenemos atrás con uno de sus trabajos. Bueno, y esta es la característica, ya está sonando al aire. Espera un poquito, déjala correr un cachito. Esta melodía de aquel gaucho es un disco grabado por una servidora. En aquella época, en 1968, 69, éramos un poquito más jóvenes, un poquito nada más, y usábamos un seudónimo porque a la familia no le parecía bien que la gente como una cantara públicamente. Entonces nos pusimos Marité Reyes. Marité Reyes, la dama del folclore, me habían hecho todo un pamento, la gente que había escrito, este... No es que no las mire, estoy mirando a los televidentes, ¿no? Las estoy mirando a ustedes también. Este y a ustedes también. Y aquel gaucho relata un poco lo que es... Aquel gaucho que es de ese uraño, rebelde y uraño, pero que luchó por su patria, por el mismo ideal, ¿no? Por el ideal de la libertad, de buscar la paz y la libertad para su pueblo. Desde Artigas hasta el humilde labrador. Todos llevaban la misma ambición. Libertad la patria y morir por su honor. Muy buenos días, estimados amigos. Aquí estamos nuevamente. Un programa más de alma y tradición por CX46 Radio América. Para todo el Uruguay, para todo el mundo. www.cx46.com.uy Y también estamos transmitiendo hoy, porque la cabecita de María Teresa Barbá, quien les habla, se olvidó de su celular y se olvidó de la contraseña. ¿Qué tal, Rodrigo? En los comandos ahí, muchas gracias. Y entonces estamos usando, como ustedes saben, de nuestro secretario y nuestro técnico. En fin, todo lo que ustedes saben de don Sergio Silva, que nos está prestando su Facebook para el día de hoy, que es... Naughty Expo. Naughty Expo, todo junto. E-X-P-O. Naughty Expo. Naughty Expo. Es para que ustedes nos sigan hoy a través de este medio, para en vivo, que estamos transmitiendo un programa extraordinario. Hoy va a ser un programa maravilloso. Hoy, ya en vísperas de lo que prontamente va a ser nuestras fiestas tradicionales, ¿verdad? Todo. Pero en la jornada del día de hoy vamos a empezar rapidito, porque así tenemos más tiempo para conversar con las invitadas e invitados que tenemos hoy maravillosos. Para iniciar el programa, como siempre, que iniciamos con un tema criollo, gauchesco, vamos a estar haciendo como hemos venido haciendo durante todo el mes de diciembre, el homenaje a don Pelegrino Torres. Y como ya se acercan las navidades, hicimos ese acto tan hermoso, tan bonito, donde participaron las personas que hoy están aquí, que se han quedado especialmente para venir a este programa. Fíjense ustedes qué trascendencia, qué importancia internacional está teniendo Alma y Tradición, se pueden imaginar. Bueno, el programa dice que vamos a estar escuchando de Pelegrino Torres, interpretado por Pelegrino Torres, esta Navidad. Le queremos pedir a todos que recuerden esta canción, la cantábamos siempre con Doña Delcia Montesi, al finalizar los eventos que teníamos en homenaje a Pelegrino. Y bueno, muchos de ustedes que están escuchando compartieron tal vez esas jornadas tan bonitas. Y hoy nos invitamos desde su casa a cantarla también. Así que para todos, esta Navidad. Muy bien, muy bien. Ahora seguimos con el Facebook. Bueno, vamos a invitar a mostrar al señor que tenemos acá. Tenemos a Don Nicasio de Allá, ¿no? Este, este, ha venido desde Quiquén. Él es director, además de otras cosas impresionantes. Tiene un currículum realmente impresionante. Miren qué hermosa forma de presentar su currículum. Con uno de sus trabajos más, muy hermosos, ¿verdad? Y que este, y que pintora, acuarelista. Distinción científico-cultural, Prefectura Naval Argentina 2018. Fíjense ustedes qué bonito. Don Nicasio de Allá. Y acá tenemos, este, desde, bueno, el currículum es muy extenso. Si lo leemos todo, se arraibamos. Se termina la transmisión de la radio y seguimos acá. Bueno, no, no, es muy importante, realmente para nosotros es un honor, un orgullo que usted esté aquí con nosotros. Arrímese al fogón, este, para poder, este, este, solo para, acá estamos transmitiendo para el Facebook. Después vamos a hablar para la radio. Ahora, mientras, estoy ahí, ¿sí? Así que, bueno, usted diga, donde, el Museo de Quenquén, a ver, este, un poquito para atrás, a ver, así la pantallita, si se le ve en la carita. No, 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 la, la pantallita, un poquito, ahí va, ahí va, ahí, genial, ahí. Cuéntenos. Bueno, ¿qué quieres ser hermoso? Yo siempre hablo, mi secretaria, Ángeles, es del Mar de Plata, y Mar de Plata es muy bello. Y yo siempre digo que la belleza sobre la costa, sobre el Atlántico, está repartido en dos ciudades, Mar de Plata primero y Quenquén. Pero hay muchas otras ciudades turísticas que no tienen la belleza natural que tenemos nosotros. Quenquén tiene, en la ubicación del Museo Casa del Faro, en el cual soy director, y ella es secretaria, trabajadora, incansable, está ubicado justo frente al mar, a cuatro cuadras, en la loma misma, en la loma más alta, donde está el faro atrás, es el monumento principal nuestro, aunque tenemos el monumento más, el segundo monumento más alto, es este de Malvinas, en la gran avenida Almirante Verón de Quenquén, que muere en el puerto, todo al puerto. Muy bien, muy bien, muy bonito este tema, puede ser un poco triste también, ¿verdad? Porque el payador, no se olviden ustedes, que canta a todos los sentimientos de los seres humanos, y siempre son unas fechas que para muchos son alegres, para otros no tanto, pero tenemos que recordar a todos nuestros seres queridos, a nuestra gente que ha transitado junto a nosotros durante muchos años, y que siempre están acompañándonos, de una manera o de otra van a estar presentes. Estábamos acá conversando con don Este, a ver si podremos hablar por este micrófono, a ver, por este de acá, este, sí, está perfecto. Estábamos hablando con don Nicacio, este día llano, es el, como decíamos, el director del Museo de Quenquén, él nos estaba contando la Casa del Faro, donde está ubicado el monumento histórico, y bueno, bienvenido aquí al programa de Alba y Tradición, este, un saludo, me gustaría que hiciera para nuestros oyentes también. Sí, bueno, yo muy agradecido, principalmente al verme encontrado con una persona con tanta sensibilidad y capacidad en el desarrollo de la palabra y del conocimiento que tiene. que es usted, María Teresa. Bueno, bueno, no venimos a la revista. Bueno, pero, vayámonos a nuestro. Exacto. Yo, desde el museo, puedo asegurarles que veo todo un cacerío, los techitos, los árboles, y el mar, que se ve fantástico, y la entrada al puerto nuestro. ¿Dónde queda Quenquén, específicamente? ¿Qué quén es? ¿Qué quén? ¿Qué quén? Bueno, pero antes los indios lo llamaban Quenquén, con K, y quedó Quenquén. ¿No te acuerdas qué etnia, qué grupo? Eran Pampas, Tehuelches, los Puelches llegaban también, porque era una zona de una riqueza tremenda en lo que respecta a la ganadería, porque cuando vinieron los españoles, trajeron los animales, pues se criaron a través de algunos, no sé, 200, 300 años, miles y miles y miles de cabezas de animales. Bueno, el asunto es que este Quenquén, hoy día, es uno de los que está sobresaliendo en riqueza, porque el 90% del desarrollo portuario, y el segundo puerto sobre el Atlántico está el Quenquén. Y este museo está desempeñando una función muy, muy, muy importante y ya va a cumplir ahora cinco años. En estos cinco años se han hecho exposiciones internacionales, inclusive, de gran envergadura, también se han expuesto, se han hecho concursos de literatura, hay exposiciones de esculturas, como ahora, que se va a llevar a cabo la inauguración de la exposición de la gran artista Vilma Villaverde, internacionalmente conocida, donde cocina sus cerámicas, por el tamaño algunas, en la China, invitada especialmente. ¡Qué maravilla! Sí, y bueno, yo voy a presentar 40 acuarelas de viajes, como las que hace un ratito... Ya, yo la enseño. Sí, que esta es de Londres. Es una obra, como muchas otras, de mucha belleza. Entonces, de esta manera, nosotros trabajamos intensamente. Vamos a... Lo más importante de todo esto es que Ángeles, por ejemplo, organiza, ya para el año que viene, está organizado toda la trayectoria de educación en las escuelas rurales, en las universidades, en las escuelas superiores de arte. O sea, nosotros no tenemos límites, porque los límites se cierran cuando llega el desconocimiento nuestro, a saber hasta dónde podemos poder expresar lo que realmente sabemos. Pero estamos muy seguros de hacer lo que estamos haciendo. Entonces, este... ¿Quién viene a ser el asiento de donde es de partida para hacer nuestros recorridos? Y son muchos. Por ejemplo, Goya, con Gladys Acevedo, que tiene un hermoso museo tradicionalista, es la que ha sido en gran medida con Ángeles organizando las recorridas de la zona. Y este año hemos hecho un mural ahí en una escuelita donde ya habíamos estado anteriormente e hicimos un mural de 20 metros cuadrados donde estuvo el gobernador de Corrientes observando. Y bueno, todo eso fue una fiesta de la cultura. Exactamente. Y de ahí fuimos al Paraguay. Bueno. Y el Paraguay... No me cuente mucho más porque si no, no tenemos más para el resto del año. No, no, no. Bueno, el asiento de Tiquetín. Sí, yo no quería preguntar porque mucha gente pregunta, y dice, ¿y dónde queda? ¿Cuál es la ciudad más conocida o cercana a cuál ciudad y la importancia que tenía? Tiquetín internacionalmente es famoso como cualquier otro puerto internacional. Es un puerto. Es un puerto. Pero está el mar, el río Tiquetín, que desemboca, donde yo estoy aquí mirando cuando entran y salen los barcos, y tiene una población de 27.000 habitantes, más o menos. Importante. Sí, importante. Y en la costa tenemos unas playas divinas. En verano, miles y miles de turistas... Así que es como un balneario también. Claro. De alguna manera. Claro. Es el primer balneario, podría ser el segundo balneario de la provincia de Buenos Aires. Primero estaba Mar del Plata. Y las grandes familias que venían de grandes instancias hicieron de Quequén el punto donde convergían para disfrutar de las playas nuestras. Está bien. ¿Y el faro por qué era importante que estuviera allí? Bueno, el faro viene a ser desde que fue construido en 1921, elegante, bellísimo. Están en la misma loma que de ahí se observa todo el horizonte de los tres puntos cardinales. O sea, que era un punto estratégico. Cuatro puntos estratégicos. Era un punto muy estratégico. Y entonces, de ahí, por ejemplo, los barcos de donde vinieran o pasaran hacia Bahía Blanca, que es otro puerto que está dentro de la provincia de Buenos Aires, al pasar por ahí según la luz que emitía la lámpara del faro de la parte superior, sabían dónde estaban. Era de noche. Sí, claro. Y de día lo mismo. De día, al ver el faro y en las cartas marítimas figura la fotografía del faro. Ahí está. Entonces, porque es negro, blanco, negro. Los otros faros son distintos. Así que de la nubia, ¿no? ¿Cuándo? ¿Eh? Ah, de Wander. Perdón, Miguelito. Miguelito es de Wander fanático. De Wander es un cuadro de fútbol de aquí del Uruguay que es blanco y negro. Bueno, yo perdone que le corte, pero si no, no nos da tiempo para todo. Vamos a poner un tema porque hemos venido hasta la madrugada, estamos medio dormidos todavía, la verdad, vamos a decirlo. Las caras y los pelos y las peinas, lo dicen todo, ¿no? Pero hemos estado una jornada maravillosa ayer en el Radisson, la entrega de los premios Destaque Victoria. Todos los que están aquí presentes recibieron su premio Victoria, su premio Destaque. Y entonces, también uno de los jóvenes que estuvo aquí con nosotros en la radio hace poquitos días y que nos acompañó también el día 14 de diciembre en la Biblioteca Nacional y queremos agradecerle de esta manera también su presencia. Nos va a estar cantando a través de su disco, uno de sus últimos discos que dice ¿Será en el G? Estamos con Brian Corvo. Brian Corvo, este joven valor maravilloso realmente que nos va a decir y nos va a cantar un tema fantástico de don Daniel Guerra que también le mandamos un beso y un cariño muy grande que sabemos que escucha el programa y si no lo escucha alguien le va a decir que lo pasamos así que don Daniel Guerra la rochense y para bailarte los que quieran también bueno, arriba, arriba vamos con la rochense Rodriguito.